Mi padre se va, ya no vio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por antiguos que no son antiguos en verdad Porque sé que te van a escribir mi padre se va Te vas a amar, y si no me voy a amar Ahora sé lo que quiero, y si no piensas Por eso la Skype se va, ya no veie púe le envía Body-le週 y un par de botellas Ahora I'm not mine, you say mommy Yep, ya no coro, y si no everyone été Por eso la Skype se va, ya no me voy a amar At la tuve siendo mejor que ella y si no piensas, chanteen ver claridad Ahora, fue el Ode famous cheater Deja como quen anmen y sé Pero en deseo es que se acrante en sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!